Entrega Núñez Medalla al Mérito Ambiental, en el Congreso Local, Villahermosa, Tabasco, a 5 de junio, de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió este miércoles como invitado especial a la sesión pública extraordinaria con carácter de solemne de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, en la que entregó la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente al Grupo Ciudadano Jornaleras y Jornaleros de Limpieza de la Laguna de las Ilusiones. Junto al diputado Olegario Montalvo Navarrete, presidente de la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, el mandatario tabasqueño dio la medalla y diploma a la Asociación Ambientalista, dedicada a trabajar voluntariamente en la limpieza del citado cuerpo de agua desde el año 2010. El legislador local explicó que luego que el Congreso lanzó la convocatoria en abril pasado para que se registraran los participantes, se recibieron tres propuestas. La primera fue la ofrecida por habitantes de la colonia Gaviota Sur, quienes recomendaron al señor Serafín Longino Alejandra, que ha gestionado ante autoridades de los tres órdenes de gobierno la limpieza de la laguna La Encantada. La segunda propuesta recayó en los investigadores Noemí Santana López, César Pérez y Carlos E. González García, quienes integraron un equipo de trabajo y presentaron el estudio denominado Terpenos en las Plantas de Tabasco, que hace alusión a las toxinas que se alojan en las plantas del Estado, y que pueden ocasionar graves daños en los animales y seres humanos que las consuman. La tercera fue la del Grupo Ciudadano de Jornaleras y Jornaleros de Limpieza de la Laguna de las Ilusiones, propuesta por la Asociación Civil Juchimanes de Plata e Industria Bioenergética, Sociedad Anónima de CV. Luego de dos reuniones de trabajo del Consejo de Premiación, se revisaron las tres opciones y se determinó que la última merecía el premio, explicó el diputado Ole Gallo Montalbo Navarrete.